Camarero, ¿me trae la carta por favor? Muchas gracias. ¿Ha elegido ya el caballero? Pues, mire, la verdad es que ¿puede elegir por mí? Qué difícil es elegir a veces todo un mundo de posibilidades que se te abre y ¿por qué elegir esto y renunciar a esto otro? Si elijo esto, ya no elijo ninguna de las otras posibilidades. Es muy complicado. En el caso de la comida es una tontería porque al final comes y ya está. Pero ¿qué pasa cuando la decisión que elijas una cosa u otra marcará el resto de tu vida? ¿Qué profesión elegir? ¿Qué camino vocacional seguir? En este tipo de decisiones es muy importante también contar con Dios porque, a ver, ¿quién me ha dado la existencia? Yo mismo, yo no he sido. Con lo cual, si Dios me ha dado la existencia, Dios tendrá también mucho que decirme de cómo ser feliz en esa existencia. Entonces, en esa vocación que a veces da vértigo, saber cuál puede ser mi vocación, por eso es muy bueno rezar. Llevar a la oración que querrá Dios hacer conmigo. ¿Cómo querrá Dios hacerme feliz? Y en esa elección que nos da vértigo, hay una cosa buenísima. Y es que al elegir una cosa, y ya, pues no elegir ninguna de las otras, estamos permitiendo el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Es el amor mantenido en el tiempo. Es lo que permite ese amor. Porque sólo el amor verdadero es el que se mantiene, no sólo pues en un momento de entusiasmo, sino todos los días de mi vida. Entonces, el compromiso, la elección, el decir esto sí y todo lo demás no, es de algún modo amar esa cosa. Es decir, esta cosa me va a configurar a mí también. Y en el caso de la vocación es evidente, nos define como persona. Entonces, es clave, pues, poder amar, ejercer la libertad en amar, y para eso comprometernos, comprometernos con eso que hemos decidido. Y pasa una cosa además, que cuando contamos con Dios, Dios nos hace como Él. Y Dios es fiel. Así que Dios nos hace fieles para que estemos siempre felices, disfrutando de nuestra vocación, porque sabemos que es la que nos lleva a ser muy felices nosotros y hacer felices a los demás.